Hola. Se le concede el uso de la voz al ciudadano Jorge Francisco Martínez Rendón para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días, diputada, diputado, presidenta, integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos de la Honorable 18ª Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es Jorge Francisco Martínez Rendón, soy de Chetumal, estudié en la Universidad de Quintana Roo la licenciatura en Derecho. Tengo 20 años de experiencia en la administración pública, de los cuales 16 en un órgano jurisdiccional, 4 años en gobierno del Estado y también 5 años en la iniciativa privada como dueño de una empresa local. Mi último cargo hasta hace unas semanas fue la de titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Acudo a esta comparecencia porque me gustaría coadyuvar de forma proactiva con la titular de la Secretaría Técnica, con los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y con el personal de todas las áreas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, CESAECRO, a través de la titularidad del OIC. Mi propuesta va con base a la experiencia de un servidor. Va en el sentido de hacer un plan de trabajo que consista en dos vertientes principales, las cuales deberán de ajustarse al plan de desarrollo de la Gobernadora Mara Lezama, lo que concierne a los órganos autónomos, que va encaminado al manejo del gasto responsable y al trato humanista de los trabajadores y sobre todo de la ciudadanía. La primera propuesta va enfocada al aumento, en su caso, o en su caso, en la estabilización del presupuesto asignado, con el que se cuente a través de las actividades de cada área. Es decir, que las actividades de las áreas estén equilibradas para obtener un puntaje alto en el presupuesto basado en resultados ante la CEPIPLAN, o como coloquialmente lo conocemos como PBR. Y también en la rendición de cuentas con total transparencia ante la Auditoría Superior del Estado. La segunda propuesta va encaminada a la ciudadanía y a la estructura laboral de la CESAECRO. Esto a partir de tres puntos. Uno, el manejo del personal, siempre trabajando en equipo y previniendo posibles focos rojos que pudieran ocurrir ante posibles conflictos, como una mala conducta reiterada, cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de hostigamiento u otro tema que pueda significar problemas para algún trabajador. Dos, que las resoluciones de las quejas que se presenten sean resueltas conforme a derecho y con plena imparcialidad y sin violentar la presunción de inocencia de los denunciados. Criterio de la Corte y subrayo que pueden ser sancionados al día de hoy los OIC a resolver sin medios probatorios suficientes, ya que pueden ser sancionados o destituidos del cargo en caso de revertir la resolución del denunciado ante otra instancia, por denigrar su persona y sus intereses. Esto ya ha pasado en otro estado y es criterio hoy de la Corte. Y tres, la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo de las áreas de la institución, como lo es la aplicación computacional de declaraciones patrimoniales que a bien creó la CESAECRO. De igual forma, la próxima aplicación de entrega-recepción que será creada por la Auditoría Superior del Estado, derivado de la nueva ley de entrega-recepción, entre otras. Concluyo que dentro de una institución, si el capital humano está debidamente capacitado y se le respetan sus derechos laborales, rendirá al doble. La base de las instituciones la crean los trabajadores. Por su atención, muchas gracias, diputada, diputado, diputada presidenta. Gracias. Diputada, diputado, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido. Tomando como referencia a su primer año de gestión, ¿cuáles son los retos más grandes a los que se enfrenta como Secretaría Técnica? Y aprovecho para hacer la misma pregunta, pero ahora como sistema anticorrupción en el Estado de Quintana Roo. Ok. Sí, en base a la experiencia que un servidor ya ha tenido, yo me iría por, primero, crear un equipo, un equipo ahí que esté sólido en el órgano interno. Segundo, me estaría refiriendo también a la parte del tema del presupuesto, irme por el presupuesto basado en resultados, trabajarlo desde el primer año, y ya posteriormente ir caminando de la mano con todos ellos. Ahí sí me gusta, francamente, en los lugares que he estado, trabajar en equipo. Muchas gracias. Licenciado, una pregunta. Dado su experiencia, ¿qué retos identificas en materia de prevención, detección, investigación y sustanciación de presuntas faltas administrativas en el órgano interno? Bueno, lo que me gustaría yo, de acuerdo a mi experiencia que he tenido a lo largo de este periodo, es prevenir desde un principio, hablar con las personas. Siempre lo he hecho cuando ha habido problemas o algo, siempre estoy previniendo. Y en un dado caso que se llega a presentar alguna queja, pues ya a resolverla conforme a derecho. Mucho, estaba hablando yo de lo que están manejando ahorita, y es algo que es muy visto, y es la presunción de inocencia, que también hay que tener la carga de la prueba bien, antes de estar resolviendo. Eso es muy importante. Y antes de estar en alguna etapa de investigación, ya después la etapa de investigación ya tiene dos acuerdos, que es el auto de conclusión y archivo, o en su caso el de presunta responsabilidad. Ya posteriormente ya caminaría este juicio, pero sí hay que darle, ahora sí que mucha investigación, tratar los asuntos con total delicadeza como es. Muy bien, gracias licenciado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación licenciado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.